No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la Gana Vos y yo dejamos claro el juego Mala La siga se dio cuenta 10 días Guau Tiene cositas de 100 grados Qué trabajo ¿Y son de hoy o de hace 10 días? No, son de hoy ¿Verdad? Se puede comer Ay, qué linda, muchas gracias Aleani ¿Quién es la lengua? ¿Qué dice la lengua? ¿Qué dice la lengua? ¿Le dicen dale? Sí Es que en realidad Recién no hablaba con una chica de Sonia Arriba A las lauras le dicen dale Yo me robé el apodo Pero porque No sé, me dicen así de chiquita ¿Vieron? O sea Sí, o sea, sí es dale Cada vez que me contan Me piden que cuente una anécdota Que ya sé que ustedes saben La cuentan como diciendo En este momento de la entrevista van a hacer Ah, otra O la dicen conmigo Tipo, canción O no Sí Che, cuéntenme algo Que venimos corriendo ¿De dónde? Sí, tuvimos que correr para llegar ¿Qué estaban haciendo? O sea, yo estaba trabajando Trabajo en el centro ¿Y hubiera sido el trabajo? No 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 Mucho Mucho tráfico Yo tenía que haber tardado 15 minutos Y tardamos 45 Sí Sí Es tráfico Eso es tremendo de acá, ¿eh? El volante es terrible O sea, justo agarrar el periférico De donde viene Sí Para agarrar el periférico Terrible ¿En Buenos Aires es igual? Menos Hay mucho tráfico En los horarios es así tremendo Pero no sé si así Tengo un poco menos Sí ¿Se inventa la hora de la que se me da Los corrientes? Sí Sí Sí, por eso dije ¿Me escuchaste? Yo tengo una pregunta, Lali ¿Cuándo me decís nada? Yo también era asudo ¿Qué? Eh, los chocolates que te dimos ¿Leíste lo que te habíamos escrito? No Lelo Están muy buenos, te vas a reír Sí Lo tengo ahí Me miran, me miran No, pero Pero La importante no son los chocolates Sino lo que dicen Ok Bueno, pues voy a mirar Entonces ¿Vos cómo te llamas? Te la mando muy seriamente David ¿Cómo? David ¿Y estás acá porque te gusta la música O la estás acompañando Estás acompañando a alguien Me gusta mucho más ¡Ah! ¿Qué tema te gusta? La calle 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 Es la de La mujer La de De Boomerang y Ego Ok Ok Tengo una idea de mostrarles canciones nuevas Pero Por favor ¡Ay sí! ¡Ay sí! No me echan No me echan No me echan No me echan Hoy estuve mostrándolas a un grupo de gente ahí Pensaba que qué divertido sería mostrándolas Sí Pero no tiene sentido Ya la vas a escuchar Una de ¿Qué quieres saber? ¿Cómo te van a llamar? Hay un tema que se llama Caliente Oh por Dios Oh por Dios Hay una canción que se llama Besarte mucho No Hay una canción Que se llama Somos amantes ¿Está muy buena? Oh por Dios Hay una canción que se llama OMG Colaboración Hay una canción que se llama Colaboración ¿Colaboración? Ah Eso sí que no te voy a contar Ok Con el chan lo sorprendí ¿Los lo conocían? No Es muy cool ¿Escucharon algo de él solo? Sí Sí ¿A quién le gusta? No No Yo era un fan Cuando lo llamé para la canción estaba tipo fan Me encanta Parece muy Es distinto el resto Hay cosas muy parecidas De pronto él me parecía muy original Su voz Su estilo Tiene buena voz Tiene el lindo look Me gusta él Y re contenta A nosotros nos dio rito su Bueno son estilos A mí me parece re canchero Es medio Sí Artística Y Vida hasta Argentina Hacer el video Nunca había ido De hecho Leímos mate Todo ¿Le gustó? Sí Estuvo poquito Tenía que ir al otro día Pero Supongo que Va a venir a Argentina Yo lo voy a invitar ¿Y a México? ¿Y a México? Pero contigo Porque si no Bueno bueno Él acá estuvo hace poco En México Y la rompió en los festivales Hay todo un grupo de gente De la música Ander Que es muy muy fan de él Y le fue muy bien Me contaban Muchos de Sony Estaban como fascinados Con él De hecho yo lo encontré En Twitter Y en Instagram Y lo empecé a seguir Cuando hice la canción Pensé en él Directamente No me importaba mucho Nada Yo sé que se espera Que uno haga Con los pasodios Está buenísimo también Ya Pa' suceder Chicos Nos van ayudando Perdóname Para ir formando Una fila Para que les firmen Y se tomen la foto Por favor Creo que hay otros chicos Y unas entrevistas ¿No? Así es No nos corre nadie Era una como latina Sí, esa es muy buena Lo siento ¿Es Leili? Sí Super Y esa Leili ¿Sí? Me encantan Tengo que me quieren preguntar Si me hace cara Si ¿Te toman? Sí Jess Jess Perdón Jess y Jess Muchas gracias Gracias Este año Vengo a concierto Esa decisión No entendí Que viene Morado Si está No te samos No te samos No te samos No te samos A ver Si ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Lo hice peor No me samos Ahí está Ahí está No te samos Gracias me pasan y se pueden ir refirando, gracias hola estás super contento, que bonito crees que me puede dar igual esta si, si, ella siempre firma si, si si, también, tu, tu si, si me pasas ese video es perisco, pero si si me lo puedes pasar si, yo te lo puedes descargar sin problema muy bien, te gusta muchas gracias chava ay, besos Lali manden sus preguntas que ahorita vamos a volver a entrar manden sus preguntas y ahorita le preguntamos todo lo que lo que quieran saber a ver a ver cuántas le podemos hacer saludos desde colombia Lali besos aquí a ver a ver a ver a ver